Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas tardes. Hola, Yasmin. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Se cansó? Ah, pues no mucho, les seré sincero, no mucho, pero aquí estamos. Me alegro. Vamos a escribirle aquí a los compañeros a ver si ya están listos. José Mauricio, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y ya con todo. Excelente. Le voy a mandar un mensajito por ahí porque veo que no se han conectado todavía. Gracias. ¿Cómo te acuerdas? No, no, aquí no es un problema. Ya está. No pregúntese a mi perra. Está mi mayor líder ahí. ¿Quieres? ¿Quieres aguardar esto? ¿Qué le diste a mi mami, no? ¿No? ¿Qué le diste? 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 Hola, hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Qué le diste? ¿Cómo te estoy? ¿Qué le diste? Gracias. Muy bien, veamos quiénes están conectados. Hola, hola, René, Alexandra, Jennifer, Carlos, Milena, ¿se encuentran conectados? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Vamos a ir iniciando entonces. Hola, buenas tardes. Con los que estamos acá, ¿verdad? Conectados, ya que por ahí faltan algunos, pero... No sé qué situación están teniendo ahí de dificultad, ¿verdad? Pero vamos a esperar a ver si se conectan en el transcurso de la clase, ¿ok? Así que vamos a ir comenzando. No sé cómo les fue con los ejercicios de esta semana. Bueno, espero que les haya ido muy bien. Y si es que... Bueno, voy a iniciar acá la sesión. Vale, porque ya... Ok, aquí estamos. Milena, bienvenida. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí, se ven. Sí, se ven. ¿Quiénes son los que no tienen internet ahorita? Ya logramos conectar. Ah, ya se lograron conectar, ok. Ya ahorita, sí. Sí, recuerden que hay que revisar por lo menos unos cinco minutitos antes de entrar a la clase para evitar, ¿verdad? Cualquier atraso, ¿verdad? Bueno, nuevamente, buenas tardes a todas y a todos, ¿verdad? Por favor, recuerden mantener o habilitar sus cámaras, ¿verdad? Por favor. Vamos a iniciar con la sesión número cinco de nuestro curso de Excel intermedio, ¿verdad? Siempre vamos con nuestra agenda, tema, objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. Vamos a ver ahora, fíjense bien, un tema que en el Excel básico lo vimos, ¿sí? Se recuerdan de las referencias relativas absolutas. Pero ahora les vamos a agregar lo que se conoce como referencias mixtas, ¿ok? Ese tema no lo vimos allá. Luego vamos a tocar en este nivel. Pero más allá del uso de la teoría, pues nos interesan más los ejercicios, ¿verdad? Para ir practicando un poco más y más de lo que estamos aprendiendo. Entonces, el objetivo es identificar los distintos tipos de referencias, así como también su aplicación en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. En la práctica, en la demostración, vamos a ver, ¿verdad? Los distintos usos que tienen estas referencias, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejercicio bastante bonito, ¿verdad? En el cual yo les pido la total atención, ¿verdad? Y como que se me han ido algunos por ahí. Bueno, comenzamos. Recordando un poquito que Excel, ¿verdad? Nosotros hemos usado las referencias, ¿verdad? Para, obviamente, identificar las celdas o rangos específicos dentro de una hoja. Estas referencias son utilizadas y las hemos utilizado en fórmulas y funciones para indicar el valor que debe ser utilizado en un cálculo. Sí, básicamente nos centramos en el hecho, ¿verdad? De que cada una de las referencias a las que estamos haciendo hincapié es a una celda o rango de celdas, ¿verdad? Dentro de una hoja de cálculo. Las referencias en Excel, para recordar un poco, son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y, de esta manera, acceder al valor contenido en cualquiera de ellas. Fíjense bien que el objetivo de esta clase es aclarar la mayor cantidad de dudas sobre el tema de referencias en Excel y será útil para aquellas personas que comienzan a utilizar la herramienta. Pero también para aquellas que ya tienen un poco de experiencia y no han escuchado sobre este tema, ¿verdad? También hacer uso de las referencias 3D o el estilo de referencia F1C1. Ya que todos los valores en una hoja de cálculo están almacenados en las celdas, como es de suma importancia para nosotros conocer la manera en que podemos acceder a ellos. Entonces, una de las formas es a través de las referencias en Excel. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Siempre recordando un poco lo que vimos en el nivel anterior, recordando que la referencia a la celda está constituida del nombre de la columna por el número de la fila, ¿verdad? De esa manera es que como nosotros construimos la dirección de nuestra celda. Entonces, a la intercepción entre una columna con una fila, a eso nosotros le llamamos... ¿Cómo le llamamos a eso? A ver, si se recuerda. A la intercepción. La intercepción quiere decir el cruce, ¿verdad? Entonces, a la intercepción de una columna con una fila, ¿cómo le llamamos? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, no se lo dice cola. Sí, correcto. Roxana. Ya se ganó un punto, Roxana. Excelente. Muy bien. Para la actividad de los ejercicios, ya tiene un punto adicional. ¿Ok? Así que voy a empezar a regalar puntos por respuestas correctas. Entonces, ¿verdad? Así es como nosotros identificamos a las celdas. Pero cuando nosotros llamamos a una referencia, ¿a quién estamos llamando? ¿Qué es lo que estamos utilizando de esa referencia cuando la llamamos en una función o en una operación? A ver. El valor que tiene. Fíjole. Correcto, Yasmín. Al valor que tiene la celda. Muy bien. Hoy, como estoy regalando varios puntos, vamos a participar más. Excelente. Está bien. Ok. Muy bien. Continuamos. Ya las apunté por acá. Entonces, dentro de la referencia en Excel, como les dije, ¿verdad? Todo usuario, todos nosotros como futuros manejadores del programa, o que ya lo somos, debemos saber que todas las hojas están divididas obviamente en filas y columnas y esta división se hace evidente en la interfaz. O sea, cuando entramos a Excel, lo primero que vemos, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que vemos cuando entramos a Excel? ¿Cómo se le llama la parte donde trabajamos? Aquello que tiene el color. ¿Hola? Hoja. Hoja de cálculo. Hoja de cálculo, sí. Pero la hoja de cálculo, ¿verdad? Cuando usted entra a Excel y ve la hoja de cálculo, usted ve algo. Algo muy interesante. Esas líneas que crean un cierto patrón. ¿A eso le llamamos? Rango, columnas y filas. Vaya, rango, columnas y filas, sí. Pero a todo, estamos hablando de todo el espacio de trabajo de Excel. Cuando vimos nosotros en el Excel básico, el área de trabajo de Excel, le dimos un nombre a todo ese espacio. ¿Cómo se llamaba? Libro. Libro es todo, el archivo. Ok. Ok. Veamos. Por ahí está. Por ahí está. ¿Cuádricula? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Cuádricula. Ok. Sí, Rexana. No le voy a tener que calificar, ya va a tener los puntos. Correcto, ¿verdad? El área que está formada por filas y columnas, y lo que decía el Yossi, es correcto, el rango, le llamamos cuadrícula. Ok, apúntenla por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Desde la A hasta la XFD. Y luego dice, por el extremo izquierdo están los encabezados de fila, que se muestran por números. Miren, es esto, y hacia abajo. Desde el 1 hasta el 1.096.000 y fracción. Ok. Pero dice, escuche, en el área de trabajo tenemos una, miren, ¿qué tenemos, chicos y chicas? Entonces, una cuadrícula. Una cuadrícula. Una cuadrícula que delimita el área de cada celda de la hoja y de dónde se puede observar que cada una de ellas pertenece a una determinada columna y fila. Miren, ¿sí? Entonces, ahí estaba la respuesta a la pregunta que les hacía hace un momento, ¿verdad? ¿Cómo se llama el área de trabajo? ¿Verdad? Aquí está, miren, el área de trabajo. ¿Verdad? Dentro de Excel le llamamos cuadrícula. Ok. ¿Preguntas? ¿Se comprende? ¿Sí? En el curso básico lo vimos así de grosso modo, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora estamos interiorizando un poquito más acá. Ahora, vamos a ver que en la imagen que mostramos anteriormente, también había un elemento que se llama celda activa. ¿Y qué es eso de la celda activa? ¿Quién sabe lo que es la celda activa? ¿Vean? ¿Dónde está posicionada? Donde me encuentro, exacto, donde me encuentro posicionado en ese momento, ¿verdad? Muy bien. Es en donde me encuentro posicionado y tenemos un lugar donde nos dice, también nos dice, la celda en la que nos encontramos en ese momento. ¿Cómo se llama esa parte de Excel que nos muestra en dónde estamos ubicados? Los que estuvieron conmigo se tienen que acordar de eso. Lo vimos cuando estuvimos viendo las partes de Excel, de la ventana de Excel. ¿Está bien? ¿Cómo se llama esa parte en donde podemos observar y ver visualmente el nombre de la celda en la que estamos ubicados? Cuadro de nombres. ¿Quién lo dijo? Perdón. Yo, Jennifer. Jennifer. Correcto, Jennifer. Cuadro de nombres. Ok. Muy bien. Sí. Y ese cuadro de nombres nos dice en la celda en la que estamos. Miren, podemos ubicarla por la columna y la fila. Aquí estoy en B3, miren. Pero también tengo el cuadro de nombres que me dice en qué celda me encuentro activo. Ok. Muy bien. Este, solamente comentarles que quienes estaban en el grupo anterior conmigo no me han contestado ahorita ninguna. ¿Verdad? Así que, pongámonos las pilas. Entonces, siempre nos ayudará a reconocer fácilmente una referencia de Excel activa lo que es el cuadro de nombres. ¿Sí? En ella nosotros vamos a poder ver inclusive el nombre de la columna y el número de la fila en el que estamos. También recordar de que esto lo podemos ver cuando vemos este cuadrito que está más grueso, ¿verdad? El borde de lo normal. Porque si nosotros vemos las demás celdas, ¿verdad? Tienen una línea finísima. Pero en este caso estamos viendo que el cuadro de nombres, ¿verdad? Perdón, que el cursor en este momento, donde se encuentra, tiene un borde un tanto más grueso. Y otra cosita, miren, que hay que tener muy en cuenta es que ese cursor tiene esto. Miren, ¿ven? No sé si le alcanzan a ver bien. Es un cuadrito, ¿verdad? Ese cuadrito tiene un nombre. Más adelante vamos a ver cómo se llama ese nombre. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ahora, vamos a empezar a hablar de los tipos de referencias. Allá en Excel básico les decía que existen dos y es porque claramente solo son dos. ¿Cuáles eran? Las referencias relativas y las referencias. Absolutas. Absolutas. Correcto, Iris. Ah, ok. Ya me contestó Iris. Sí, ya me contestó Iris. Ya regalé uno, dos, tres, cuatro puntos que voy a regalar. Solamente voy a regalar cinco en la teoría y voy a regalar dos en la práctica. Muy bien. Entonces, piensa bien. Allá les decía que había solamente dos y es que realmente solamente hay dos tipos. Las referencias relativas y las referencias absolutas. Ahora bien, pero acá vamos a ver que las referencias absolutas tiene dos bifurcaciones. O sea, tiene dos días. O sea, tiene dos días, ok. Entonces, podríamos decir al final de que también existen las referencias mixtas. Pero no, no es un tipo en específico porque pertenece a las referencias absolutas, ok. Y ya van a ver bien cómo son claramente los nombres. Las referencias relativas y las referencias relativas en Excel, para refrescar un poco, son las referencias a las que cuando copiamos una fórmula o una función, ¿verdad? O sea, el valor de estas cambia, o sea, que puede cambiar la fila o puede cambiar el número de la, perdón, el número de la fila o el valor de la columna, ¿ok? Ahora bien, en el caso de las absolutas, las relativas son solamente llamadas o invocadas por la letra y el número. Pero en el caso de las absolutas, deben ir acompañadas de signo de, signo de dólar, ok. Entonces, el signo de dólar me indica a mí que, que esta referencia ya no es relativa, sino que es absoluta. Y me sirve, como lo dice aquí la expresión, para fijar esa celda, ¿sí? ¿Qué quiere decir con fijar? Que al arrastrar la fórmula o la función, el contenido de las celdas no se va a ver modificado, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esos eran los dos tipos que vimos anteriormente. Pero ahora existen, ahora les voy a hablar de las referencias mixtas, ¿sí? No es un tipo de referencia, porque ya dijimos que solo hay dos tipos de referencias, las absolutas y las relativas. Pero las referencias absolutas tienen dos acepciones más, o sea, dos caminos más. Y veamos, aquí está, miren. Tenemos la referencia relativa a 7 y tenemos la referencia absoluta a 7. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que la referencia relativa no tiene signos de dólar y la absoluta tiene tanto al inicio de la letra de la columna como el número de la fila, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde están las dos diferencias? Están abajo, miren. La primera se llama referencia absoluta con columna fija. O sea, aquí hay un error en la imagen, pero por eso les decía. Porque debajo de la referencia absoluta han creado una nueva referencia que se llama mixta. Pero realmente es una referencia absoluta con columna fija. Miren, o sea, que vamos a cambiarle aquí esto de mixta, acá y acá. Y le vamos a poner que es una referencia. ¿De qué tipo les decía? ¿Absoluta? Absoluta. Entonces, miren. ¿Sí? Entonces, tenemos la referencia absoluta, pero con la columna fija. Y miren cómo se escribe. Dólar a 7 en este caso. ¿Ok? Y luego tenemos la referencia absoluta, pero con la fila fija. Miren, a $1.007. No sé si se está comprendiendo cómo es esto de este manejo. De esta, de esta, de este tipo de referencias. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, miren. Si yo tengo esta celda A7, como la tengo acá. ¿Sí? ¿Quién está fija? ¿La fila o la columna? ¿Aquí? La columna. La columna. Entonces, si yo arrastro hacia la derecha, tratando de que se cambien las columnas, la celda, la columna, perdón, no se va a ver modificada. ¿Estamos? Pero, en caso contrario a $1.007, ¿Quién está fija acá? Una fila. Entonces, si yo arrastro hacia abajo. Entonces, la fila no se va a ver modificada. ¿Estamos? ¿Sí? Es muy interesante cómo trabajan estas referencias, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Preguntas con las diferentes, con los diferentes tipos de referencia? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver por acá. Fíjense bien. Quiero ver. Este es la tarea 1. El ejemplo. Los ejercicios. Muy bien. Vamos a. De 1 a 2. De la tarde. Muy bien. Fíjense bien que. Yo les pensaba dejar una tarea. Pero la vamos a hacer acá todos juntos. ¿Ok? No se preocupen. La vamos a ir haciendo todos juntos. Y. Este. Y la voy a ir explicando. Como debe de ser. ¿Verdad? Yo soy. Yo también tengo luz que. Y. No me era esto. Muy bien, vamos a abrir la número 5 ¿verdad? Ejercicio 05 ¿ya estamos todos ahí? me confirman para algunos que estuvieron en el ejercicio en el curso anterior se van a acordar de este ejercicio porque creo que lo dejé como tarea, entonces lo vamos a lo vamos a ir viendo un poco más explicado, igual para los compañeros que están en este en este nuevo curso entonces le vamos a hacer algunos cambios ¿verdad? para que lo podamos desarrollar entonces vamos a hacer lo siguiente miren vamos a, voy a hacer un poquito más grande acá y me voy a venir acá esta es la tarea así que la van haciendo conmigo ¿ok? así que vamos a trabajar un poquito colocando como tema referencias relativas absolutas y mixtas ¿ok? vamos a poner aquí negrita para que se vea bien ¿ok? y vamos con la tabla vamos a crear el primer trimestre ¿sí? vamos a recrear los cuatro trimestres y el último va a ser el total vamos a centrar y ahora vamos a poner sede ok vamos a poner la sede ok 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 Bueno, vamos a agregar los siguientes elementos vamos a hacer una tabla vamos a simular una tabla con bordes ok, después vamos a ver si realizamos alguna modificación y lo vemos así es que introduzcan por favor fíjense bien que todo lo que voy a introducir acá tiene que ser contabilidad, ok ¿Estamos? no sé si hasta aquí alguien se me ha quedado ¿No? ¿Alguien? voy despacito muy bien entonces seguimos entonces vamos a hablar de las ventas o mejor dicho del ingreso de capital a cada uno de estos seis lugares de huéspedes tenemos el hotel primial el hotel leudal el hotel Rosemari el hotel Costa Leal el hostal marítimo uno creo que ahí me faltó una tilde y el y el de casa de huéspedes Rosmo entonces me han solicitado a mí que realice las siguientes ingreses los montos trimestrales ¿Verdad? para no hacerlo de enero a diciembre entonces lo vamos a hacer trimestral enero, febrero, marzo abril, mayo, junio julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre entonces vamos a colocar las cantidades vamos a darle once de tamaño a todos no, doce le vamos a poner porque no va a haber ningún problema Gracias. 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 Muy bien. Los espero ahí. Me confirman cuando ya estemos todos ahí con un mensaje en el, en el chat, por favor. Estamos desarrollando lo que es un pequeño cuadro, ¿Verdad? Entonces, donde vamos a darle una información en donde se necesitan especificar ciertos criterios. Entonces, estamos colocando información de, de seis lugares donde se puede ir a, como hotel. Entonces, vamos a ir revisando cada uno de los puntos y vamos a ver qué es lo que se nos tiene que ir a entregarle un documento que nos puede ver a entregarle. Y luego, cuando siempre tenemos que ver a entregarle. Veamos quiénes ya están cerca del 3-4. Ok, Alejandra, gracias. 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 Veamos quién más. Muy bien, Juan Excelente Excelente Muy bien Vamos a continuar entonces ¿Verdad? Vamos a realizar lo siguiente Lo que se nos pide a continuación es introducir una función ¿Verdad? Para obtener los totales Miren, vamos a obtener los totales por cada sede del año ¿Sí? Desde el primer trimestre hasta el último trimestre Entonces, vamos a usar la función Suma Y le vamos a decir desde C6 hasta F6 Miren Ok Y le damos Enter Y vamos a tener Que para la Para el hotel primial Se obtuvo Un ingreso de 173 mil 368 dólares Y lo que vamos a hacer es Copiar la fórmula A toda la celda restante Miren Ok Le vuelvo a colocar la función ahí Por favor Para que la hagan Y ustedes se fijan que Si nos vamos a la siguiente fila Vean Los valores de las filas Han cambiado Eso quiere decir Que estas son referencias ¿De qué tipo? ¿Quién me dice? Relativas Son referencias relativas ¿Verdad? Entonces De esta forma es como nosotros Vamos a sumar los valores Correspondientes Al primer hotel Y así sucesivamente Realizarlos Para el resto De las De los hoteles ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Aquí estamos comprobando ¿Verdad? Que Si ustedes se fijan Para cada fila Los valores Han cambiado Esto lo ha hecho Excel De forma automática ¿Ok? Sí Por eso es que Como decía la compañera Por ahí Estas se Se Caracterizan Por ser referencias De tipo Relativas ¿Ok? Muy bien ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos bien? Ok, excelente Vamos entonces Con la A continuar Con el ejercicio Vamos a ver ahora Algunas referencias Absolutas Recordemos que Las referencias Absolutas Son aquellas Que se mantienen Fijas Independientemente De la posición De la función Por ejemplo En este caso Lo que vamos a hacer Es calcular El porcentaje De facturación De cada uno De los hoteles Sobre el total ¿Sí? Así que lo primero Que debemos calcular Es el total De facturación Sumando los totales De cada hotel Que hemos calculado Anteriormente Entonces Nos vamos a ir A la celda G12 ¿Sí? Y vamos a obtener La suma De los totales Miren Vamos a colocar Igual Suma Y vamos a obtener Desde G6 Hasta G11 Miren ¿Me avisan Cuando ya lo tengan Así por favor? Ya Ahora le damos Enter Miren Entonces Nos da Un total De 948 Mil 856 Dólares Una preguntita Hasta este punto De vista Yo no sé Si ustedes Pues Podrán ver Pero ¿Creen ustedes Que un hotel Podría Al año Tirar Sería una buena Cantidad Mejor dicho Que genere 173 mil Más de 173 mil Dólares Al año Sería un buen Monto Digamos Para un hotel De tres estrellas Por decirlo así ¿Creen ustedes Que sería un buen Monto? O estará Pasando algo Por acá Así Sin Sin saber Tanto dato Solamente Viendo los números ¿Qué dicen ustedes? Antes de continuar ¿Qué piensan ustedes? ¿Será un buen Monto? Que es poco ¿O no? Relativamente Imagínense Que un Un hotel De tres estrellas Póngale Póngale Que como mínimo Tenga 50 Habitaciones Cada hotel Bueno Los primeros Cinco Este Los primeros Cuatro Sí Pueden tener Un máximo Un mínimo De 50 Y a los otros Últimos Pues pueden tener Unos 20 Porque son Hostal Y casa De huéspedes Pero son de la misma Línea Del De la gerencia Son de los mismos Dueños Entonces Ustedes Consideran Que Sería muy poco Estas cantidades De forma trimestral Y ya no digamos El total Yo si dice Que considera Muy poco ¿Qué dicen Los demás? Jennifer Carolina ¿Hola? Muy poco Parece Muy poco ¿Verdad? Veamos Por aquí Me mandaron Una Un cuadrito Ah vaya Miren En un hotel Se ganan 120.300 Al año Ah bueno Entonces Digamos Que Entonces Estaría Bueno Pero esos son Pesos mexicanos ¿Verdad? Tendríamos Que Migrarlo A A dólares ¿Sí? Podría Decirse Que Pero eso sería Un salario Creo ¿Cómo? Por también Dólares Creo que sería Salario Por empleado Ah sí Sí Perdón Tienes razón Por eso le decía Yo que también Tiene que ver Con Con el Con la moneda Porque México No No Este Obviamente Si lo vemos Desde el punto de vista Dólares ¿Verdad? Entonces Sí Entonces Digamos que Le faltaría Un tanto ¿Verdad? Esta cantidad Yo les hacía La pregunta Porque sí Tiene que ver Un poco El hecho De que Realmente Si se está Generando O no Acordémonos Que Imagínense Un hotel De tres estrellas Con 50 Habitaciones ¿Cuánta cantidad De empleados Se necesita Entre las diversas áreas Alimentos Limpieza Atención al cliente ¿Verdad? Entonces Seguridad No digamos ¿Verdad? Entonces Todo eso Implica En que Hay que analizar Los números ¿Verdad? Pero bueno Ese Ahorita No va a ser Nuestro problema Pero solamente Les quería hacer Esa pregunta Muy bien Ahora fíjense bien Después de que Hemos calculado El porcentaje Debemos Dividir El total Esto Está acá Entre Cada uno De los Hoteles Pero de su Total Me va a entender De esta manera Entonces Vamos a agregar Una siguiente Eh Columna Que se va a llamar Porcentaje Ventas Vamos a poner En mayúsculo ¿Ok? Sí Y lo voy a poner Hasta acá Lo vamos a Lo vamos a poner Borde Entonces Lo que yo necesito Es dividir Esto Entre el total Miren ¿Sí? Entonces Lo que vamos a hacer Es esto Miren Igual Esto Entre Esto ¿Sí? Y le damos Enter Pero medios Decimales Menos de uno Entonces Aquí Lo que yo necesito Es convertir Esto en porcentaje Miren ¿Sí? ¿Se fijaron Cómo lo hice? Entonces Ahora lo que yo necesito Es arrastrar acá Pero ¿Qué me pasó Acá? ¿Por qué me dio Error? ¿Alguien me puede decir ¿Qué pasó? Le corre El valor Entre el que se está Dividiendo Correcto Entonces Yo necesito Fijar La celda ¿Cuál celda? La G12 En su caso Entonces Pulsamos F4 Y la fijamos Miren ¿Sí? Ahora sigue siendo 18 Y aquí Me da los demás Miren Entonces Al final Esto me tiene que dar El 100% Si no me da el 100% Algo está malo ¿Ok? Hagamos Eso Por favor Hagamos Eso Entonces Pero Estos números ¿Qué me quieren ¿Qué quieren decir? ¿Quién me podría dar Una explicación De qué se entiende Por Por este número El porcentaje ¿Alguien? ¿Alguna idea? Es la ganancia Individual De cada uno No Siempre es de la Venta total Este es el total Si este es el total Y este es el 100% Entonces El hotel Primial Del 100% Aporta un 18% Correcto Entonces Esta cantidad Es el 18% Del total Total ¿Sí? Si lo quieren ver Más Más Este ¿Cómo le dirían? Más exacto Podemos agregarle así ¿Vean? Así sí se vería Mucho más ¿Vean? Entonces Es el 18.3% Del total Recogido En el año ¿Sí? ¿Quién Recaudó Recaudó Más El leudal Miren El leudal Recaudó 20.4% Con respecto A todo Lo que se A todo Lo que se Recaudó De los Seis Hoteles Miren ¿Sí? Y ya usamos La referencia ¿De qué tipo? ¿Cuál fue la referencia Que ocupamos acá? Absoluta La absoluta ¿Correcto? ¿Sí? Puede usar la tecla F4 Miren Puede usar la tecla F4 Para cambiar Miren Esta sería Referencia Absoluta Con fila Fija Con columna Fija Y si le vuelve A dar F4 Vuelve A convertirse En referencia Relativa ¿Ven? Permítanme Un momento Por favor O 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 Muy bien Ya les salió la operación Entonces tiene que darle 100% Aquí es suma, miren Estos valores sumados me tienen que dar 100% Muy bien, sigamos Ahora que ya hemos calculado Vamos ahora a practicar con las referencias Mixtas, fíjense bien lo que vamos a hacer Las referencias mixtas como les dije Son aquellas en las que mantenemos fija la posición Ya sea de una columna o de una fila Entonces a continuación vamos a hacer Verdad, un ejemplo Siempre dentro de este mismo ejercicio Ok Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a copiar las sedes Y los Vamos a copiar Todo esto Acá miren Pero quiero que le quiten esto de acá Vamos a calcular Vamos a hacer unos cálculos ahorita Por cada trimestre ¿Estamos? Entonces Para hacer el cálculo De en este caso La celda C15 Lo que vamos a hacer es lo siguiente Fíjense bien Vamos a ocupar La celda C6 Que es esta Y el total De su Columna De su fila Perdón ¿Sí? ¿Qué pasaría entonces Si nosotros hacemos esto? Vamos a colocar El C6 Entre El G6 ¿Sí? Bueno Me dio 0.19 Entonces Esto que vamos a ver acá Lo vamos a cambiar A porcentaje Miren Cambiémoslo todo ¿Sí? ¿Ven? Ok ¿Sí? Pero ¿Qué tal si yo arrastro Esto? Si yo lo arrastro Hacia la Hacia abajo Por ejemplo ¿Sí? Miren En el primero Está bien En el segundo No habría ningún problema ¿Sí? Ahora bien En el tercero Cuarto Quinto Y sexto Vamos a ver ¿Cuánto nos suma esto? Bueno Nos suma 154% Realmente Ese valor Ahorita no nos interesa Entonces En realidad Lo que vamos a necesitar Ahorita Es fijar La columna Para poder Arrastrar Hacia abajo Vamos a ver eso De esta manera Veamos La Columna ¿Sí? Vamos a Arrastrar Vamos a poner El F4 Y veamos Y veamos Lo que va a suceder Acá Cuando nosotros Arrastremos Nos dio Lo mismo ¿Vean? ¿Por qué? Porque realmente La G No va a cambiar ¿Sí? En este caso ¿Sí? Pero la fila Si va a cambiar Porque ahora Si le pusiéramos El signo De numeral Acá Y lo arrastro En todas Me va a dar 19 Bueno Más o menos Pero En la segunda Miren Va a ocupar El de leudar Y el total De arriba Pero no es eso Lo que nosotros Estamos buscando ¿Ok? Entonces Vamos a ponerle Aquí Así como Les acabo De mencionar ¿Sí? Y nos da Siempre Ese valor Entonces Vamos a Revisar Bien Vamos a Poner C 6 Sobre G 6 ¿Sí? Y nos da Estos valores ¿Sí? ¿Ok? En teoría Nos tendría Que dar Que al Tenerlo Aquí Nos tendría Que dar El 100% También Ahora Pero si Lo arrastro Hacia la derecha ¿Qué pasaría Con este valor? Veamos Miren Me está Dando error Aquí está Bien Aquí Ya no ¿Por qué? Porque se movió ¿Verdad? Aquí Aquí menos Porque está Multiplicando Está dividiéndose Entre 0 Y aquí También ¿Verdad? Entonces ¿Qué vamos a hacer Acá? Al arrastrar Hacia la Derecha Vamos a fijar Esta Miren ¿Sí? Así como está Acá ¿Vean? Ahora voy a arrastrar Miren Y si ustedes se fijan Si suman estos cuatro valores Les va a dar 100 Miren ¿Sí? Veamos el siguiente Vamos a arrastrar Hacia acá Y hacemos lo mismo Miren Veamos Esto me da 100 Miren Pero aquí estoy Usando ¿Qué? Referencia Absoluta Con fijación En la Columna Miren Sí ¿Ven? Sí Miren Aquí está Fija La columna ¿Ven? Sí Hagámoslo Por favor Al final Todo esto Les tiene que dar 100% En cada una ¿Me dicen? Hagámoslo Por favor Preguntas hasta acá ¿Se ha comprendido? Ay no Podría volver A repetir Este Como El porcentaje Porque a mí me sale La primera La primera fila Me da con el 50 Con el 100% Cabal Pero ya las otras Ya no Vaya Es que Lo que sucede Es que Esta La tienen que Arrastrar Hacia abajo Vean Esta Y luego Cada una De estas Hacia la derecha Le tiene que funcionar Mira Da 100% Perdón Me tira En la primera Yo creo que lo he hecho mal Porque en la primera Tengo Igual C6 Entre C El signo de dólar G Signo de dólar Otra vez 6 Ah no Es solamente Así Mire G6 Dólar G6 Es el denominador Vamos a ver G6 Ah Es que Ah Está dos veces Ahí está Es que el de arriba Es C6 Y el de abajo Es G6 Si La siguiente Sería G7 La siguiente G8 El ¿Cómo se llama? El El numerador El numerador Vaya Hoy sí Vamos a ver 23, 28, 27, 30 Ah Hoy sí Hoy sí Hoy sí Gracias Muy bien ¿Alguien más? No Hola Ya lo terminé Ok Muy bien Así que guarden El ejercicio Como ejercicio 05 ¿Verdad? Y ese sería Lo que sería Prácticamente La tarea Del día De hoy Ok Buenas tardes Gracias. Ok, muy bien. Entonces, así es como les va a quedar a ustedes el ejercicio, ¿verdad? De este día. ¿Preguntas? No. Muy bien, entonces, por acá ya tengo los primeros ahí puntitos, ¿verdad? Vamos a ver el día lunes que iniciemos, el día 7. Recordarles que el 7 regresamos de vacaciones, ¿verdad? Así es que no se me vayan a perder. Acuérdense ahí, ¿verdad? Así que espero disfruten las fiestas, todo con medida. No se vayan a perder por ahí, ¿verdad? Porque si no después me toca andar buscándolos ahí en el chat. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, ha sido un enorme gusto haber estado con ustedes en esta primera semana, ¿verdad? De nuestro curso de Excel Intermedio. No me queda más que desearles una feliz tarde. Y, bueno, como les dije, váyanse por la sombrita. Hoy el sol está bien fuerte, ¿verdad? Disfruten las fiestas los que puedan. Y los que nos toca trabajar, pues ni modo, ¿verdad? Aunque sea el último día, vamos a ir. Así que descansen, aprovechen el tiempo. Y nos vemos el lunes 7 de agosto, luego de las fiestas agostinas. Bendiciones para todos, chicos. Nos vemos. Gracias. ¿Dónde subiríamos las tareas, los ejercicios de la semana? En un momento les voy a mandar el video explicando dónde y el enlace del drive donde lo van a subir, ¿ok? Ok. Ok, y lo subimos ahora, ¿verdad? Sí, lo pueden subir desde hoy, hoy o mañana. Pero si pueden hoy mismo, mucho que mejor. Ok. Gracias. Gracias. Feliz tarde.